El equipo técnico de infraestructura y la Secretaría de Educación realizan recorridos por las instituciones educativas oficiales con el fin de verificar y hacer un balance de las condiciones de la planta física y las necesidades puntuales que tienen los estudiantes. Estamos visitando las instituciones públicas educativas para poder hacer un balance de las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. De ellas saldrán los proyectos específicos, los mantenimientos y todo lo que se requiere para que realmente tengamos una educación de calidad. Son compromisos que hemos adquirido con los estudiantes, pero también atrasos históricos que nos conllevan a que hagamos una inversión histórica con el fondo que acabamos de crear de infraestructura educativa. El recorrido inició en el Colegio José Antonio Galán en compañía de la personera, el rector, docentes de la institución, representantes de los padres de familia y la comunidad estudiantil. En este recorrido se pudo evidenciar las problemáticas de la institución y las acciones que se deben ejecutar para dar solución a estas a corto y largo plazo. Que se han venido precisamente a visibilizar y a reconocer cuáles son nuestras necesidades prioritarias en materia de infraestructura educativa que requiere nuestra institución. Realmente es muy positivo para nosotros esta visita del señor alcalde hoy. Es un gran avance frente a eso. Por eso reconocemos que igualmente fue la gestión del movimiento estudiantil en caso de los personeros, pero realmente es un avance y una estructura muy positiva. Muy positiva porque reconocemos la buena voluntad y la disposición del alcalde en hacer efectivos todos los acuerdos que se plantearon con los estudiantes y el fortalecimiento de nosotros como instituciones educativas. Así mismo vamos a hacer con todas las instituciones educativas del distrito, pero también otros temas que vamos a tocar como transporte, alimentación escolar, dotaciones y demás que vamos a revisar en este proceso. Y este plan de acción que vamos a elaborar con cada uno de los estudiantes, con los representantes, con los padres de familia, con la rectoría, es para impactar de la mejor manera posible y mejorar la calidad de la educación en Barrancargo. Con estos recorridos el gobierno distrital quiere cumplir los compromisos pactados en la mesa de diálogo y con esto garantizar las condiciones integrales para la educación de los niños y jóvenes de Barranca Bermeja.